¡Ay, qué difícil que está! Mamá, olvídate de las tijeras. Ahora Lactolanda viene con tapita. Fácil de abrir, fácil de servir y fácil de guardar. Leche Larga Vida Lactolanda. El sabor y la calidad que ya conoce, pensando en su familia. Ahora Lactolanda viene con tapita. Leche Larga Vida Lactolanda. Entera y Vita Light. Lactos Lactolanda. La salud de cada día.